Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Lila Flores, sin duda alguna, está viviendo el mejor momento de su vida Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Su estado de gestación se encuentra excelente y se siente feliz porque pronto se convertirá en la nueva mamacita de la farándula En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré La cantante nos muestra su tierna barriguita y nos da detalles Estoy muy contenta, muchas gracias Mira, no puedo expresar con palabras lo que se siente esta maravilla de momento en mi vida Y es lindo poderlo compartir con la gente que amo, con ese público hermoso que me ha apoyado y me ha seguido toda la vida Y ahora en esta faceta están recibiéndome con el mismo cariño y es más, con doble cariño para mí y para mi bebé Coméntame, yo sé que ya te hiciste un eco 4D En la cual tú ya sabes, mamacita El sexo del bebé o de la bebé Coméntame, ¿qué es? Quiero que se preparen porque les viene la chiquita dulce ¡Ay, qué linda, es una nena! Una niña, estoy muy feliz Siempre quise tener una hija Yo se decía que algún día soy madre Me encantaría que sea una nena Pero que Dios me mande lo que quiera Pero Dios me ha querido bendecir con esto Con esta nena y mi familia está muy feliz Imagínate, llegan dos bebés a mi casa El de mi hermana que es varón Y la mía que es niña O sea, la parejita completa Mis padres no pueden hacer más fiesta Creo que van a lanzar juegos pirotécnicos Una acción siempre genera una reacción Y aprovechamos la entrevista para preguntarle al artista ¿Qué opinión le merece? La actitud que tomó Wendy Vera Cuando se le preguntó sobre ella Lila Flores se quedó embarazada Tengo 30 puntos de rating No me pregunte el tontería No quiero saber de nadie Ni de pelearme con nadie Lila sí vio la entrevista Y sorprendentemente no se respondió Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Wendy Vera En nuestro programa En la cual mi compañero Leone Le habló de ti Sobre Lila Flores Y ella reaccionó de una manera Inesperada Abrupta ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, realmente mira Sí vi, sí vi yo la entrevista Y yo qué te puedo decir Yo en este momento de mi vida Estoy tan feliz Estoy tan agradecida con Dios Yo creo que te llena del espíritu De algo tan diferente Que no tienes espacio en tu corazón Para estar odiando Ni renegando Ni metiéndote en cosas negativas Ni maldiciendo a la gente Si ella siente lo que sienta Se lo respeto Yo por mi lado Nunca más sentiré rencor hacia nadie Yo le deseo que Dios la bendiga Espero que Wendy Sea muy feliz en tu vida Que logres todas las cosas que quieres Así como estoy sintiéndome yo Quisiera que seas tan feliz Como yo me estoy sintiendo en este momento Bueno, me imagino que sí lo es Y que Dios la siga bendiciendo mucho más Yo eso es lo único que le deseo a Wendy ¿Y se reconciliarías Lila Flores con Wendy Vera? No se trata de reconciliar Yo creo que ya pasó tanta agua bajo el puente Ya No se trata de reconciliar Yo creo que ya pasó tanta agua bajo el puente Ya Ya, ya se fue Ya pasó Todo eso ya pasó Cada una ahora tenemos unas vidas formadas Somos mujeres adultas Antes éramos dos jóvenes Dos chiquillas Ahora somos dos mujeres Hechas y derechas Yo creo que a estas alturas Hay cosas tan importantes en nuestra vida Que eso ya queda en el último plato ¿Estarías dispuesta a tomarte No hay ningún problema Una tacita de café con Wendy Vera Café, téo, capuchino, frappuccino Como a ella le encanta el frappuccino Pues nos tomamos Yo no tengo ningún problema Yo soy la mujer en este momento Que creo que mi vida ha cambiado para siempre O a lo mejor Lila en una de estas nos sorprende Y nos dice que Wendy Vera es la madrina de la bebé ¡Ay, Diosito santo! Como todos, amor, paz y felicidad No digas no en este mundo Siempre he tratado de llevar esa ley en mi vida Nunca digas no Pero, ¿por qué se pelearon Lila Flores y Wendy Vera? Yo creo que a veces nos rodeamos de personas O gente que ve algo tan bonito Porque era una buena amistad la que teníamos ella y yo Una amistad de verdad, sincera Y a veces hay gente que no le gusta ver eso Que quiere, que no es feliz y quiere que nadie sea feliz Entonces a veces te rodean personas que te meten cosas en la cabeza O te envenenan el corazón Y una de las dos personas termina creyéndolo Y así es como se cambia, ¿no? La mentalidad de las personas Amor Gitano es una canción que en su momento ambas artistas Se pelearon por su autoría Y Lila no dudó en cantársela a Wendy Esta canción que un día compusimos En uno de los cuartos de la casa grande Y que fue pito, y pito, y pito por Amor Gitano Y tanto Amor Gitano Decirle, vienes y después te vas Llegas a mi vida cuando a ti te da la gana Canalla, amor Gitano Pero eso es para los canallas No le vamos a dedicar a Wendy No, déjela nomás Ella que tenga otras canciones más bonitas de paz Para Vamos con todo Priscila, tómala